Estos son los 120 segundos del gato de este primer sorbo de la gran final de fútbol femenino entre Deportivo Cali y América. Y antes de ingresar de lleno a lo que fue el juego, a lo que fue el movimiento de la pelota, la posición, el comportamiento de las jugadoras, quiero felicitar a los hinchas del Deportivo Cali, a las familias que asistieron al estadio de Palmaseca. Así se ve bonito una final, así se vive una final, con los hinchas acompañando a su plantel, acompañando al equipo verde y blanco y el equipo América de Cali. Qué bonito la exposición que hubo en las graderías, el comportamiento, y lo bonito de esto, del fútbol femenino, es que nos presenta eso que debemos rescatar en el fútbol masculino, que las familias puedan ir a ver un partido, puedan ir a ver una final. Ahora se metámonos de lleno en lo que fue el juego, primer tiempo para el Deportivo Cali, un equipo, a pesar de que se fue ganando 1-0 en los primeros dos minutos, fue el equipo que mantuvo la pelota, el que la controló, el que tuvo dinámica, tuvo rapidez, veíamos una América más bien detrás del balón, sin poder encontrarlo, ante el trabajo técnico estratégico que había puesto el técnico del cuadro deportivo Cali. En la segunda parte cambia la situación, y aunque el Cali se va rápido ganando 2-0, en ese cobro de tiro libre que le picó a la arquera del cuadro América de Cali, pues hombre, también con ese 2-1, que después convierte el cuadro rojo, queda abierta la final. Primer tiempo para el Deportivo Cali, segundo tiempo para el América, donde América fue el que empujó más, manejó más, creo que ahí sacó un poco más lo que ha sido la regularidad del cuadro rojo, sobre todo en lo que fueron los juegos antes de llegar a la final. Queda abierta la final y nos imaginamos la fiesta que abre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Va a ser impecable, va a ser fantástica, va a ser maravillosa, esto demostrando que Cali es una plaza futbolera, lástima por los equipos masculinos, pero aplauso gigante para el equipo femenino del Deportivo Cali y el equipo femenino de América. El domingo tendremos la gran fiesta en el Pascual Guerrero. Reitero, primer tiempo para el Cali, segundo para el América. Un abrazo para todos, feliz noche desde Orlando, en los Estados Unidos, acá en Orlando, Florida. Hola, Florida.